¡Mucho me gusta! 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 ¡Gracias! ¡Ahí hay, ya mira! ¡Ya se viene de joya! ¡Qué generación es! ¡Qué generación! ¡Eso sí! ¡Haz la generación! ¡Minuta adelante! ¡Recién se inicia el encuentro de Perrovalos de Buenino! ¡Minuta a los solidarios del Valle! ¡Hay un poquito para poder! ¡A los solidarios del Valle! ¡Ya! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Solos solidarios del Valle! ¡Ya se vienen las palabras! ¡Los solidarios del Valle! ¡Ay, ay, ay! ¡A este partido de mil colores! ¡Aquí está nuestra cultura! ¡Oídos de un solo corazón! ¡Solos del Valle! ¡Los del Valle! ¡Los del Valle! ¡Los de un solo corazón! ¡Space! ¡Los del Valle! ¡Los del Valle! ¡Solos! ¡Solos! ¡Los del Valle! ¡Los del Valle! ¡Ahora es el Valle! ¡Los del Valle! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.